¿Cómo están amigos? Nuevamente estamos en el estreno de Doctor Strange, junto a Jetta's Games con el Foffer. Bueno, vamos a ver una vez más qué tal la película, ya es la decimocuarta de Marvel. Y vamos a ver qué tal. Estamos atrasados ya, así que vamos a saber qué tal. Y al final, ustedes saben, la reseña como siempre. Nos vemos más rato. Chau chau. Bueno, el principio ya de la película, comenzando. Dos horas después. Estamos... después de haber visto la película, vamos a hacer unos pequeños comentarios. Voy a partir hablando de temas generales. Después voy a tirar spoilers, les voy a avisar en un momento de... Para que los que no quieran y quieran ver la película puedan seguir detener el video donde no les afecte. Bueno, ya vieron que desde el cine le hice un pequeño corto de cuando ya hemos entrado a ver la película. ¿Qué decir? Esta es la decimocuarta película de Marvel, desde que partió con Iron Man en el 2008, haciendo este universo de Marvel. La decimocuarta película ya han pasado ocho años. Y esta es la primera película que saca Marvel que no tiene relación con lo que es los superiores en cuanto a la fuerza, por así decirlo, física. Aquí ya no es tanto tema de pelea en cuanto a lo físico, en cuanto a las armas, en cuanto al tipo de cosas que no ha acostumbrado Marvel a ver. Ya sea con Civil War, Capitán América, mismo Iron Man, con Thor, con las mismas Avengers. No está en la decimocuarta película y en la primera, bueno, yo creo que puede ser única, hay que verlo, que habla acerca de Doctor Strange, como ustedes saben, que es mística. Obviamente estamos hablando del hechicero supremo y eso es lo entretenido, porque es la primera película donde se pelea en otro nivel. Y bueno, se la recomiendo, vayan a verla, vayan al cine, aprovechen de verla. Si pueden verla en 3D, sería genial porque esta película tiene muchos efectos, muchos efectos a la vista y que los pueden aprovechar en el 3D. Hay bastante ciencia ficción en ese sentido que les va a gustar a sus ojos. Si no pueden, en 2D también es muy buena, es buena la trama. Benedict como actor lo hace muy bien, de hecho le quedó súper bien el papel a él. Se parece bastante a Doctor Strange en cuanto al personaje del cómics. También hay que los demás personajes que aparecen, algunos que son bastante conocidos. De hecho, el reparto de la película es bastante conocido, tanto bueno como Reggie McAdams. También está, no me acuerdo el nombre, pero aparece el morenito de la película de 2012. Y bueno, otros actores conocidos también, tanto como la... ¿Cómo se llama? El Ancestro. Que ahí en la película se les van a dar cuenta quién es. Y vaya la pena, recomendado totalmente. Marvel se ha ido superando, ha hecho un buen trabajo, quedan muchas más películas. Es genial poder ver quizá en algún futuro Iron Man con Doctor Strange. Yo en Facebook compartí una foto de que si eso se podía lograr, se vio en el cómic, se puede lograr en el área cinematográfica. Sería genial. Ahora con respecto a pequeños spoilers. Así que si todavía están viendo el video, dejen de verlo. Aquí vamos a hablar acerca de algunos de los spoilers que apareció en la película. Ah, los detalles. Como todas las películas de Marvel, quédense hasta el final. Hay dos escenas, quédense hasta el final, véanlas. ¿Hay que verlas? Sí hay que verlas. ¿Se aprovechan para lo que ven a continuación? Sí. ¿Expliquen algunas cosas? Sí. Véanla, quédense. Vale la pena. Ahora sí, spoilers. Primero que todo, ¿cómo juegan con lo místico? Es muy bueno. Muy bueno la presentación de los enemigos, la presentación de Doctor Strange, de cómo se va a conocer, de cómo él llega a ser Doctor Strange por el problema que él tiene en sus manos. Estamos claros que él, siendo Doctor, tenía una precisión espectacular. Tiene un ego muy grande, como es el personaje. Y bueno, él queda medio lisiado de las manos y busca lo que es en Chambalá, busca lo que es esta terapia para poder mejorarse en lo místico, en lo espiritual. Y bueno, lo logra, lo convierte en Doctor Strange, como ustedes lo ven. Y obviamente tuvo un papel muy protagonístico, muy protagónico, perdón, porque realmente es un buen papel. Y en base a eso, una de las cosas mejores que más me gustaron es que está bien lograda la película. Está muy bien lograda la película, está bien hecha, los efectos, los personajes, como les decía antes, están muy bien logrados. Y en base a eso, darse cuenta, los enemigos, como aparecen, este universo en el cual se muestra Doctor Strange, también la parte... Lo voy a decir lo más impresionante. Lo mejor es que podemos ver que apareció la quinta gema del infinito. Eso fue espectacular. Yo, que había dedicado a la parte de la película, no sabía que iba a aparecer. No había visto comentarios ni nada, se lo guardaron muy bien en Marvel, saliendo de esta película, que es la quinta gema del infinito, que es el tiempo. De hecho, Doctor Strange, a través del... del ojo de... No me acuerdo el nombre en este momento, se los voy a colocar aquí en la descripción, y para que lo vean. Quinta gema del infinito, el tiempo. Ya, de momento, Marvel nos ha mostrado bastantes. Nos queda solamente una, que no ha salido, no sabemos cuándo va a salir, que va a ser la gema del alma, que es la única que queda. Pero ya llevamos cinco, y nos estamos aproximando a Avengers Infinity Wars, donde sería espectacular que esté Doctor Strange y que estén todos los Avengers, y participando en conjunto. En cuanto a las escenas, les voy a mostrar también el video de lo que se pudo grabar algo, para que también lo puedan ver. No completas, porque obviamente hay un tema de copyright, y para que vean algo, algo en particular. Primera escena, aparece Thor, hablando acerca de... de esto que se viene, porque se viene Thor Ragnarok, próximo año, ustedes lo saben. Y buscando, como consejo, o hablando con Thor Ragnarok, acerca de lo que ellos vienen en la Tierra, porque obviamente Odile, al parecer, su padre, se pierde, o lo rapta, algo así sucede. Y bueno... Habla acerca de Thor, que él no quiere detener a Loki en la Tierra, porque obviamente Odile está haciendo trucos de hechicería, y él no lo quiere ver, quiere que Thor se lo lleve. Y eso es lo que ellos conversan. Y la última escena es también, respecto a uno de los hechiceros que existían, que era Mordor, que era un vecino de Thor Ragnarok, y asesinó a una de las personas que en algún momento buscó el área espiritual. Y él dice que no puede haber tanto hechicero, porque eso es normal. Y él obviamente va a ser un enemigo de Dr. Sánchez, o lo sabemos, por el tema del cómic. Una gran película, se la recomiendo para que la vean, y bueno... Ha sido genial poder traerle otro estreno más, dentro de los que hemos visto en el año, y poder seguir trayendo películas con muchos otros videos acerca de esto mismo. Yo soy Delocho, recuérdense, suscríbanse, suscríbanse al canal, y denle like, revienten el botón de like, y nos estamos viendo en otros videos de las distintas cosas que traemos, Juegos, Unboxing, películas, y lo que ustedes quieran, así que muchas gracias por seguirnos, recuerden, nos estamos viendo en otro video, y... Como sale en la película de Doctor Strange, mucha distorsión, mucha distorsión. Así que nos estamos viendo, chau chau.